Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, tranquila! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despesas de la playera Es responsable de él Él, él, hizo Ni siquiera sabe Que no sabe producir ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es martes, la línea uno de los días de la semana Pero usted no se atasque de otra cosa que no sea desinformación De la clara, de la bonita, de la platicada Por eso, pare la oreja Súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias No somos nada NASA hace historia y revela fotos con las inmensidades del universo No se ve nada, pero están padres Y la sigue librando La Fiscalía recula y suspende el citatorio de la exdirectora del Metro Para rendir cuentas por la línea 12 Que es que porque va contra sus derechos humanos, dice ¡Candente! Diputadas del PRI denunciarán la difusión de sus fotos picositas Sean reales o no Y en la mañanera ¡No hubo mañanera! AMLO anda de pata de perro y aquí le damos detalles de la gira Que dice que no es gira, pero que sí es gira Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo y de ahí a donde lleguen los gritos Abriendo la conversación Atrás de la raya que estamos chambeando Llegó el más urbano Llegó el más bellaco No es bebecita Es bebesota Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya somos de la nación La bonita amigo de casa Bienvenida al peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Saluda con cada día Chumel Torres ¿Quiénes son? Ahorita se los presento Ya les vi que ya les echó el ojo Oye, ese gordecito ¿Qué onda? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los dos, señora Pérez? Señora, es martes ¿No anda de pronta? Es martes No, es que el martes es el mero día Es el mero día Es que vienes Sí, vienes el fin de semana Y como que ya es martes ¿No? Vienes el lunes Así como que le finges así de No, hombre, no Este, ya trabajé un chorro Y el martes es como de Pues ya me di todo el jueves O sea, casi Fíjate que los martes son los días Que la señora se estaciona en el gym Pero se sube a otro carro Mielgab Sí, así es Así es Sí, es el día de Voy al gimnasio Yo tengo un compa Que él le hacía Este, en el súper Ahí levantaba Este A la doñita A la esquiva A la esquiva Señora bien Ellos son Ricardo Moreno Él es Víctor Hernández Él es Gabriel Y me invito a la equipo Que hace posible este maravilloso Parado que llega a usted A través de las ondas gensianas De Radio Forum La muchachos Esta viajera Pata de perro Gullivera Gullivera Ella Este Está viajando Conociendo fronteras Derribando estereotipos Andrés Manuel López Obrador Ha llegado a Estados Unidos De North America Para juntarse con Joe Biden Y con Kamala Harris O como él le dice Alibaba Este Con 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 Oye Este Andrés Manuel López Obrador Ya está Este Arribó a Washington Parado Con 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 Joe Biden En la Casa Blanca Para estancia Amelie Y su esposa Beatriz Gichérez Miller Se esperan En el hotel Lombardy Donde Por la Mañana Se sumó Desde la Ventana Para No No Por Termina Termina La Nota Por El La Ventana Para Suar Los Migrantes Que se Agolpaban Ahí Para Ver La Dice Alrededor Del Inmueble Y Luego Con Los Marcos No Viste Que Se Juntó Con Kamala Harris Y Luego No Espérate O sea Es que Kamala Le empezó A decir De que Como Cuando Le hablas A tu Primo El Que Está Más Lento De La Familia Que Le hablas Casi Con Señas ¿No? Y Dices Welcome To My Country Mr. Albrador I Welcome You Y Luego Hablo Nomás De Sonrilla Así Como Ay Madre Así Como Perrito Lampareado Le dio su mensaje Bienvenida A Kamala Harris O sea No lo entendió Ni media palabra O sea Ni el infrastructure De Peña Nieto Hasta lo extrañé Y entonces Acaba Kamala Harris De darle La bienvenida Así De Ah Very Welcome Thank you And Very Welcome In the United States No se roben Nada De dos cuchillos Aguas con Asuntas Watch out For the windows In the head Y luego Está cortado El frigo bar Está todo Lo recibió Kamala Harris Y como Andrés Manuel No habla Pero Ni jota De español Nomás El que De inglés Perdón Se le quedaba viendo Así como cuando Como cuando Cantaba Juan Gabriel En la cárcel Y los perros Nomás sonreían Así Así se le quedó viendo Y luego ya Acabó el mensaje Y lo voltea Con la Con la traductora Que dijo corazón Y al Pues que bienvenido Señor Oye Te 30 años Para preparar Sí O sea Mira No es un idioma Difícil Si un perro De la calle Como uno Lo habla Lo mastica Tanto más El presidente Que es una persona Independiente Pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un presidente Que habla inglés O un presidente Que malgaste el dinero En obras de así No se pueden Las dos cosas Tenemos las dos cosas Oye pero Digo Hay gente que no se le dan Los idiomas O sea También No seamos honestos Nuestros papás Hablan muy mal inglés Somos una generación Pero hay la Tastachero O sea Tiene 68 años O sea Mi papá me ponía A hablar inglés Pero se ve que Los vagos de sus hijos Tampoco creo que hablen Mucho inglés Bien Ricky Bien Ricky Si yo Acá Le fallo ¿Tú opinas Como si lo hablaras Muy perfectamente? No Justamente por eso Para mí el inglés No es mi alma materna Chumel pues nacido En Inglaterra Víctor Hugo Pues cholo Pero ¿sabes qué me pasa? Víctor Hugo Vendedor de Falluca Sí Pero por mi test blanca Me hablan en inglés Entonces como que Estoy un poco más practicadito En eso A ti te dicen Papers please Al Ricky le dicen Welcome sir Sí 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 Welcome back Welcome back Welcome you Welcome you No 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 Welcome you No welcome you My friend You must welcome Oye La escritora y esposa Del presidente La señora Beatriz Gutiérrez Müller Compartió un video En el que se le ve Pues con el presidente Y se va al presidente Responder con cariño A los gritos De los connacionales Que se agolparon Allá fuera del hotel Con la intención De saludarlo Y pues este Estuvo circulando Ese video en redes sociales Donde Donde muy desafortunadamente Y con la euforia Del momento Doña Beatriz Bueno o sea Un buen coscorrón Un buen coscorrón Pero es la euforia Había tanta gente Y la verdad es que Pues si se veía muy emocionado Al presidente Y que bien hechas Están las ventanas Gringas Que bárbaro Porque No fue levecito O sea fue un sopapo Y Bien colocado Y no Esperemos que esté bien Se simbró Se simbró el marco Pero no pasó de ahí No pasó de ahí Fue ahí un coscorrón Pero rápidamente En las redes sociales Pues difundieron el video Y bueno Nos alegraron el día Todos llenos de mala ley Como los mariachis Le agregaron Le alegraron el día El presidente Esta mariachis hubo ¿Ah sí? Le cantaron La de amigo De Roberto Carlos ¿Tú te la conoces bien Esa canción? Claro Me encanta El papá Bueno mira Después de que el presidente De todos los mexicanos Se reunió con la vicepresidenta De Estados Unidos Kamala Harris Ambos funcionarios Se desbordaron en elogios Se llamaron amigos Y resaltaron la cercanía De ambos países La Kamala resaltó La relación tan especial Entre Estados Unidos Y México Sobre todo Lo que han platicado En los dos encuentros previos Que han tenido Si usted recordará Dos veces el presidente La recibió acá En Palacio Nacional Donde le dijo ¿Cómo le dijo? ¿Cumbala? ¿Cumbala? ¿Qué le dijo Cumbala, no? No, algo así Le dijo Cumbala ¿Qué le dijo? ¿Calimba, no? No, como Shakira Algo así Mandala Mandala Mubara Mandala Mandala Mubasa Amli también elogió A la funcionaria californiana A quien de manera recíproca Chimbamba Nuestra amiga también Le dijo Amli ¿Cómo no? Y la reconoció Como una mujer Inteligente Y honesta Qué bueno Qué bueno Ahorita como el update Porque cuando hacíamos la nota Pues todos los periódicos No subían la nota Y no teníamos a quién robarlo Pero me lo estuve robando De Twitter Y el presidente A ver El presidente ya se juntó Con Biden Y le dijo En los 40 Ustedes recordaron Que tuvimos un programa Que era de braceros ¿Se acuerdan? Que mandábamos mano de obra Mexicana Porque justamente Estaban en guerra En 1943 Estaban en guerra Estados Unidos Y faltaban hombres Entonces mandamos Muchos mexicas ¿No? Entonces el presidente Volvió a plantear Este esquema Para que funcionara De esa manera Faltan dos horas Este Uriel Para el programa Pero muchas gracias Pero Es que es posible Y Joe Biden Se le quedan Así como Bueno Pues sí vamos a dar visas Y le sacó el tema Hay que decirlo Oiga ¿Y cómo le hacemos? Porque necesitamos La cooperación De todos los países Para evitar El tráfico de drogas Eso le dijo Biden A Sacó Biden Y el presidente Es como Oh no Espera No Era fácil Era fácil AMLO hubiera Hubiera contestado Pues no las compren Y ya No las compren Ustedes son Ustedes son El comprador principal Papacito O sea Nos echan Nos echan A todos Si no hay quien la compre No va a haber Quien la venda Hermano Así está facilito Oferta de mando A mi red Sí pero también Nos tienen que mandar Lana de regreso Milga Absolutamente Las remesas Es lo que le decían Es en mayo Sí pero no nos hagamos Bueno más no nos hagamos Y ya Es lo que le decíamos ayer En el Pulso de la República Que Andrés Manuel propuso De este Hablar con Biden Para crear una ley En la que se le garantizara El trabajo A los hermanos migrantes Que pasaban allá Inmediatamente A lo que obviamente Biden dijo Ah bueno Sí no Ahora estudiamos Ya lo apunté Aquí lo apunté A ver Eh Kamala Lo de AMLO Es muy importante ¿Qué tal que les das trabajo Tú mi rey Le hubiera dicho Biden ¿Qué tal que creas Oportunidades hermoso Así O sea Llegas acá muy perrón Así pidiendo Así lo El tema es ese O sea AMLO presuye mucho Las remesas Presuye mucho Que se está yendo La banda para allá Pero se está yendo Porque aquí no hay chamba Y se está yendo Porque está bien inseguro O sea Pero mandan dólares Chumel Yo sé que mandan dólares Perdón Pero es el regalito De Dios La propina de Dios Mira no existiría una refinería Ni un trencito Ni un aeropuerto Sin esas remesas Torres 5 mil millones de dólares Desde la nada Es mucho Vaya se calara ya Mándenme ya Yo me casé Hombre Yo no quiero trabajar Vámonos a Chao Mundo Sí Vámonos a Chao Mundo Aquí donde trabajo Ahí con los güeyas Ahí con Jorge Ramos Gastando Ganando los dólares Gastando en pesos Gabriel ¿Cómo te verías? Mi sueño Y aquí no robándose La señal de Roku Pirata Vamos a hacer un pequeño Corte comercial Y regresamos Si era bonito Usted Como la remesa No se mueva ¿Qué decía ahí? La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Señor Señor Torres Por favor Mándele un saludo A Dara Moreno A Fanny A Cintia ¿Dara Moreno? A Dara A Dara A Dara Moreno Hombre mi Dara Por favor No necesitas Ni mandarte saludos Vives aquí en mi corazón No se puede saludar Alguien que nunca se fue A Fanny también Alguien que escribía Como yo Alguien que escribía Ah no Ese es Dara No Ese no es Y Emanuel Baruch También cumpleaños El día de hoy Emanuel Baruch Muy bien Son cumpleaños Y luego también También ayer Nos visitaron Las Tóxicas del Pulso Muchas gracias Las Tóxicas del Pulso Así se pusieron Así se pusieron Así se pusieron Ellas le dijeron No Ellas le dijeron Somos como morras tóxicas Las Tóxicas Las Tóxicas Está bien Está toda madre Está padre Para tener así En el club de fans Se llama Las Tóxicas O Las Muchonas No Las Tóxicas Porque es de No Las Puedes Dejar O sea es como Es de Ajá Es esa Es cabrón Pero no la puedes Bueno Pero nos trajeron Dulcecitos Y nos trajeron Que la botanita Y que muchas gracias A Las Tóxicas del Pulso Y plantitas También nos mandaron Plantitas Unos regalitos Ahí muy muy Muchas gracias Porque el árbol de limones Ya me comprobaron Que sí tiene espinas ¿Quién los vivió? Sí Todos los Todos los Tienen espinas Exactamente ¿En serio? Sí Naranja y mandarina Tienen espinitas Las ramos Yo pensé que son Las rosas de tu huerto No, no, no Todo lo que tiene Todo lo que es cítrico Es espinazos Botánico Pero es que cumple Treinta y cinco años Es que yo Gigante Bien Con estas manos Estalqueando los tacos Charly Estaba yo ahí muy feliz Comiendo unos tacos Como buen gordo Ajá Oye ya Ya estoy cansado Que Osvaldo y tú Celebran mucho Esos tacos Charly ¿Están muy acá o qué? ¿Qué pendejo? ¿Sí están buenos? ¿Dónde están? Los tacos Charly Están en ¿Cómo se llama? San Fernando ¿Y si están buenos? Sí, güey Si lo antes están buenos Llévame culero Vamos Ay No, es que Son la una de la tarde ¿Te refinas tú? ¿Estás con mi rey? No, creo que no Esos son la tarde-noche Imbécil Ah, fue ayer pendeja Aclara Acá Fue el sábado Ponte tu crema Depende Dije Ponte tu crema de pendeja ¿Qué risa que tengo? Dice Yo ya Estuve en paz ¿Dónde regreso para formar parte de las tóxicas? Ya, ya Si tú y yo Si nos amamos ya eres tóxica O sea, ya es Es lo nuevo Es decir, la admisión O sea, es este Las tóxicas de expulso Inscripciones abiertas Exactamente Únete a esta gran familia Chumel Te están saludando Saludos Luis Te están saludando en el chat Un señor está enojado contigo Ve a ver ¿Qué? Ve a ver su perfil A ver cómo es A ver A ver cómo es Chinga su puta madre en Chumel Puede que sea un escudo de fútbol Vamos a ver ¿Qué será? No, hombre Villata Customs Uf, de carros Vamos a ver Oye Villarat Villarat Mil malos Aquí es fan de los bochos ¿Qué hubo? ¡Qué hubo! Fan de los bochos Muy bien, hermanito Mira que no más Pero es que le echó ganas Porque dice El diminuto Diminuto trozo De excremento Qué bien, hombre Sí Mira, qué padre Te va a ir muy bien Tu negocio de bochos Qué bueno Dios te bendiga Dios te bendiga muchísimo Dios te bendiga, mi reina Va a seguir muy de moda, hermano Sí Sí Bueno Ahí está, mira Tu corona Te pregunto por tu corona Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Estamos de regreso La bonita del peor noticiero de México Ahora también por la radio El noticiero más tolerante Con los haters Ya estamos platicando En el primer bloque Acerca de la Amla viajera Ella estaba ya Este, ahí de aeromosa Este, gringa Este, en el rosa Ahí comprando la oferta Este, en Estados Unidos Ya juntó los puntos Y dijo Vieja Vámonos al gabacho Tomando Tomando vacacho Pero en el gabacho Así es mi hermana Y entonces Este, ya estuve ahí Con Kamala Harris Con Kumbala Estuve ahí con Joe Biden A quien le dijo de Oye, estaría bien poner El programa de De braceros A lo que hay Biden le dijo Ándale, sí, güey Lo checamos No, no Apúntamelo Porque en cuanto sea el señor Se puede Se puede Querer es poder Se puede Se puede No, no, no Se checa Claro que sí Sí, no Platícalo Te voy a Hazle como yo Te voy al teléfono Osvaldo Ahí con él Coordinamos todas las cosas Este, ahí Él es el bueno Él es el bueno Él es el bueno Ah, es conferencia Es conferencia no pagada No, hombre Con mucho gusto Este, ok Mis favoritas Mis favoritas Para los estudiantes Los chavos del Técnico Monterrey Que nunca pagan Ah, perfecto No, hombre, sí No te preocupes Claro No, no les cuento nada De colegiante Por supuesto que estamos ahí Y entonces Estuve hablando con Kamala Harris Estuve hablando con Joe Biden ¿Y cuándo se regresa el señor? Mañana, mañana Déjalo, déjalo Güey, si se quiere pasar Unos Yo he preocupado Con empresarios La agenda continúa Así Empresarios Que se pase a Nueva York Allá a ver los musicales Que se entra al parque Como una pisota Y padre, hombre Que se la pase bien Lo sacaran De fiesta Yo creo que sí No, de fiesta Te digo que tiene una cena Con empresarios mexicanos Estadounidenses Entonces Pues digo Aparte Ya lo están desvelando Porque el cambio de horario Pero Pero No es fiestero Yo siento que es de esos Este Que llegan y no hablan con nadie Y se sienten ahí Pero en el béisbol Se ve como alegre Y se ve que es de esos albures A lo mejor A lo mejor puede haber béisbol allá Güey Ese es planazo para allí Ah, puede que Puede que Al estadio de los Washington No, pero lleva remolque Al de los Washington Post Es que cuando viajas con remolque Es más difícil La Yats Está tomando muchas cervezas No, pero la Yats No se puede Lo va siempre con él No te acuerdas que Mi novio Oye, pero Pero no lo van a llevar A Nueva York Porque qué tal Que lo llevan A la estatua de la libertad Llega con un marro Ahí, señor Se la lleva Con un desarmador Con un desarmador De una vez Ajá Pásame esa llave Allen No, señor No, basta Oye, pero ya ves que Le estamos platicando En la semana pasada De cómo Laida Sensores Dijo Que en su programa Ese mugre que tiene Yo creo que decir Es poca palabra Amenazó El ojo de pancha Amedrentó El ojo de tondera El martes de jaguar Martes de jaguar Esa porquería Que tiene esa señora Estuve diciendo de Y aguacé Porque yo tengo Unas fotos De unas diputadas Del PRI desnudas Que dio al hito Todo el mundo de Oye, bro Este Por eso mismitito Arrestaron a Just Top O sea, porque Admitir que tienes Posición De desnudos En contra del consentimiento De alguien Es opera bajo La ley Olimpia Ahora Yo platiqué de esto En el Twitter Bueno, no platiqué Nomás dije así Oiga, señora Por esto mismo Arrestaron a Just Top Y luego muchos estúpidos Eran a la defender No, pero Alito las pidió Y le dieron con su consentimiento Y eran mayores de edad Ajá Y le digo Me está diciendo que Alito está bien Y le alegra Entonces no, bro El tema es que ya Se le pusieron el brinco Como que les di la idea Yo siento que sembré ahí Mira Aquí Obviendo En esas manos Están enredados los hilos Que mueven este país Entonces bueno Yo nomás O sea Ve tú la coincidencia El viernes yo pongo Dicho tuit Y que puse Laida Digo no El lunes Puse el tuit Para hoy Ya se pusieron las pilas De diputadas del PRI Y denunciarán la difusión De fotos suyas De desnudos O editadas La diputada priista Analilia Herrera Anunció que diputadas Y exdiputadas del PRI Procederán Déjame googlear este nombre Procederán legalmente Para Contra esta ley de censores A raíz de Pues Diciendo que Tenía unas Fotos Íntimas De legisladoras Es la Annalilia Herrera Perdón Es la precandidata Del PRI al gobierno De Quiere ser Entonces Quiere ser Pero interna ¿No? Todavía Todavía no es nada De nada Sí O sea Que anda moviéndose Ahí para ser candidata Y este Y efectivamente Ahora El tema no Nomás son esas fotos Sino que las redes sociales Empezaron a hacer Fotomontajes de ellas Sus rostros Así como lo que tú Cuedes hacer en google Le quitaban el rostro Y le ponían Pues unas muchachas De no mal ver Poca ropa Y las empezaron a circular Como si fueran Las reales Con Alito Y eso también Como bien señalas La ley Olimpia López Lo ampara Sí, sí, sí O sea Así es La diputada reprobó Las declaraciones Hechas por la gobernadora San Suárez Obviamente Pues aseguró Ponen en duda El trabajo cotidiano Y experiencia De las diputadas Que las llevó Hasta donde están Además Negó que ella Esté relacionada Con las presuntas Fotografías íntimas Enviadas al presidente Nacional del PRI Oye Guerrísima sucia Guerrísima sucia En este punto Exactamente Es puro chisme De Laida O sea Porque Obviamente Si tienen Si hay un delito La señora Debió haber Actuado de otra forma Claro A ver Pero es la típica De Andrés Manuel Pero Laida Es la especialidad De la casa Pero ya cometió Un delito O sea Independientemente Sea verdad Mentira Ya cometió Un delito Eso sí O sea Por eso Se van a ir Porque decir Oye Primero me estás difamando Tú estás diciendo Que tienes Ahora demuéstrame Que las tienes O no las tienes Y puedes proceder Obviamente No creo que avance Pero Citlaly Hernández Estefanía Veloz Todas las feministas Ultras De Morena ¿Dónde están? No Es que anda El presidente anda en Estados Unidos Entonces Cuando Cuando Están esperándolo Ahí en Juárez ¿Qué es más duro? ¿La sororidad O el partidismo? No Pues quedarse sin sueldo Yo creo Es más duro el hambre Güey O sea Además Mi Stefi ya le paró Ya se desamorenizó O sea Nomás vio que estaban Ahí los puros malos Y ya no dice nada Citlaly Se traga cada palabra O sea Citlaly Ella sí Se alimenta de eso Podría decirse Oye Mira Los legisladores Le hace el caldo gordo Se van a apoyar En la ley Olimpia Y otras regulaciones federales Para denunciar A las personas Como comentaban bien ahorita A las personas Que sean responsables De la difusión De fotografías editadas En páginas de Facebook Y Twitter En las que se reprodujeron Sus rostros Como decía bien Este Ricardo Es que es lo que Lo que pasó Es otro delito Tiene que ver con este Porque se ocasionó Por este chisme De lavadero Oye Papito Pero entonces No van a ir tras Laida O sea Van tras todo Sí A ver Laida 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 Aceptó Que tienen su poder Las fotos Sí Ese es el problema Es que eso ya es Eso ya es posesión Así es Nadie le está culpando De difundirlas Nadie le está culpando De difundirlas Pero ya Tenerlas Y decirlo además Y al aire Vamos Hizo un just stop Absolutamente Hizo un just stop Y mira Y si las diputadas Se ponen pilas Se ponen pilas Van a decir Sí Sí se las mandamos Alito Con mi consentimiento Y tú no las debes Así es Eso sí es Pornografía Botellón Sí Porque Ponle que Alito Las pidió Ya es muy sus costumbres Y si se las mandaron Con el consentimiento De mandárselas Ahí no hay ningún delito Chavas Y no es por defender el frío Nomás estamos haciendo No 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 Que me chamusquen Al contrario Es al revés Es señora bonita Si usted quiere mandar Unas nudes Ponga las reglas Muy claras Uno Y dos No las repartan No Fíjate que en la vida He pedido yo unas nudes En la vida Así que me pueden culpar De lo que quieran Hasta yo te he mandado Gabriel No pero es Pero es importante Es importante Que la señora bonita Esté enterada Que no se vea la cara Señora Tápese tatuajes Sí Y luego Ya si quiere usted Ser bien perversa Póngase con un plumo El nombre de a quien Se las dedica Porque entonces ahí Ya La ley olimpia lo dice Y lo ampara Sí Oye voy a poner Lo que tengo de Ricky No sabía Yo siempre le pongo a Gav Acá le digo Gav Recuerdo de mi querido Constantinobla Exacto Ahí te va la de hoy Mi Gav Así Sí Como siempre que pides Así No no Usted es cierto Gabriela Usted tiene que informarse Y ayudar a sus hijas Si quieren Es que la cabeza es primero Señora bonita La ley olimpia la protege Tiene que ponerse En trucha Porque luego Pues te aplican esta de Luego te sale una gobernadora De Campeche Y te intimida Exactamente Exactamente Y ese va a ser el cotorreo Oye Y luego que la Canceló la comparecencia De la Florencia Serranía Sí hermano ¿Por qué del metro? Porque no Que no era necesaria La estresas La estresas Si la Si la mandan Fíjate que Si fíjate que la fiscalía Canceló su comparecencia Porque Pues afecta sus derechos humanos Estresa la señora Entonces no Ya está grande Ya está grande ¿Dónde era la culpable De la línea 12? O sea Una vez más Ella era la directora del metro Y era la jefa de mantenimiento Exactamente ¿Pero dónde le entregaron? Le iban a traer el citatorio En la madriguera Es donde está escondido No El citatorio Se lo dieron Ya tenía que ir Ya tenían comparecencia Le cancelaron El citatorio Ya llegamos al final De este programa Muchas gracias por acompañarnos Dejamos con la información De Joaquín López Obriga Nosotros nos vamos Pero vemos mañana En punto de la 1 A la tarde Le decimos Joaquín Ahí te van las fotos Íntimas No es cierto Sin ganas La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Muchas gracias A la gente que se conectó Chiquillos Tenemos que correr Porque tengo que grabar 100 podcasts Que ya salen muy pronto Nos vemos mañana En punto de la 1 No se olviden De ver el pulso La república Porque es muy bonito Y apoyen el hashtag Chumel con corona Siempre en el pulso Antidicto 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 Ahí nos vemos Gracias Que tenga un bonito marco Bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX